Llevar a cabo una determinada tarea, eso es acto, pero de forma coloquial tiene varios usos y aplicaciones. Vamos a conocerlas, perdón, o recordarlas. Definición de acto de la web definición.de Del latín actus el término acto está vinculado con el de acción, como la capacidad de llevar a cabo una determinada tarea. De todas formas, en el sentido coloquial, la palabra tiene varios usos y aplicaciones. En una obra de teatro, un acto es cada una de las partes en las que se puede dividir una obra artística. Por ejemplo, en el primer acto de la pieza, el personaje principal cuenta el porqué de su pena. También se utiliza el término para referirse a una celebración pública, política o formal. Ejemplo, en un acto realizado en la capital, el presidente confirmó que se presentará como candidato en búsqueda de la reelección. En el plano religioso existe el concepto de acto de fe, el cual se refiere a la esperanza o la concentración del ánimo en un sentimiento. Jorge concretó un acto de fe al caminar más de 60 kilómetros para llegar a la catedral y pedir por la salud de su esposa. En el ámbito de la justicia, un acto jurídico es un accionar voluntario inconsciente cuyo fin es establecer, modificar o extinguir derechos entre las personas jurídicas. De esta manera supone una modificación del estado de las cosas a través del ordenamiento jurídico. Siguiendo con la justicia, un acto administrativo es el acto jurídico que promueve una administración pública. Un acto de conciliación, por su parte, es la comparecencia de las partes desavenidas ante un juez con el objetivo de excusar un litigio. Podemos decir también que un acto era una medida lineal romana que tenía cerca de 36 metros de largo. Un acto cuadrado era la medida superficial romana que contaba con 30 actos mínimo. La importancia del activismo. Existe un concepto relacionado con el que estamos definiendo que se conoce como activismo y hace referencia a la acción que tiene como objetivo generar un cambio de carácter social o político, manifestándose dentro de una postura ética o ideológica. Hoy en día solemos excusar continuamente del activismo en forma de los animales, pero ¿sabemos la verdadera importancia que esto tiene? A causa de diversos actos que ha ido efectuando nuestra especie a lo largo de tiempo, ha sido de necesario que muchas personas, conscientes de la gravedad de las consecuencias de los mismos, hayan debido levantarse para luchar por los derechos de otras especies. Algunos de los movimientos activistas más importantes es el que llevan a cabo los partidarios del veganismo en todo el mundo, que luchan por abolir el consumo de carne y otros derivados de animales. Proponen un mundo donde todos los seres vivos tengan derecho a vivir en libertad y no sean criados para el consumo. Un mundo donde el consumo de carne, leche, huevos, lana y otros derivados animales no existan y se viva de una forma ética y respetuosa con la vida. En los actos realizados por los activistas suele hacerse presente la divulgación de nuevos valores que se impongan ante los que corrompen el equilibrio social. El mensaje suele ser sumamente claro. Por ejemplo, en una protesta contra los circos o zoológicos, muchos activistas se encierran a sí mismos en jaulas en un espacio público para generar empatía en los transeuctes y demostrar que ningún ser vivo puede ser feliz siendo privado de su libertad y, sobre todo, que el ser humano no tiene ningún derecho a adueñarse de otras vidas, tanto sea para su entretenimiento como para suplir algunas de sus necesidades básicas como la alimentación o la vestimenta. Cabe resaltar por último que existen otras variedades del concepto, aunque en general todas se encuentran ligadas al concepto de acción, operación o maniobra. Y mañana más palabras de esta fantástica web que es definición.de. ¿Estaréis aquí para compartirlas conmigo? Yo sí.